Bueno, la falta de agua en San Juan del Urigancho ha llevado a muchos vecinos esta semana a vivir un verdadero viacrucis, un calvario. Familias enteras han realizado filas interminables, larguísimas, en el local de Sedapal. Y la odisea de ciudadanos desesperados en el distrito más poblado de Lima, que no solamente, que iba a quedarse inicialmente sin agua hasta hoy. Pero Sedapal, ¿qué cosa ha dicho? Ha dicho no, en realidad va a ser hasta el próximo jueves. ¿Qué tal? ¿Hasta dónde es su casa? ¿Más arriba? Sí. Tenemos que caminar más. ¿Cuánto? Vamos a estar lejos. Lejos. Para que no tenemos movilidad, tenemos que ingeniárnosla, tenemos que pagar lamentablemente para poder conseguir un poco de agua. La desesperación por la falta de agua volvió a apoderarse de los vecinos en San Juan del Urigancho. Hay niños, estamos en plena pandemia, hay ancianos. También, ¿dónde vamos a sacar plata para el mototaxi, el carro, comprar baldes? Tantas cosas que están pasando. Ahorita me están cobrando 10 soles, señor, y voy a tener que volver de nuevo, ya serían 20 soles. Una situación que esta semana llevó al caos al distrito más grande del Perú, que fue invadido por colas interminables de personas en busca de este elemento vital para subsistir. Hay algunos que están desde las 5, hay otros que están desde las 4, hay otros que están más. Mira, hasta qué hora recién estamos llenando el agua. Y es lo que queda también. Exacto, exacto. Y mire, y no se mantiene ni la distancia ni nada, no, 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 no. El pueblo necesita ahorita este agua porque es muy esencial para la higiene de la persona, ¿no? Un problema que viene arrastrándose desde enero del 2019 tras la rotura de una tubería matriz, la cual provocó una gran inundación en decenas de casas. Mi casa de toda esta cuadra es la primera en inundarse. ¿Quién sabe cuánta porquería y enfermedades traen estas aguas? Ahora con el COVID inclusive, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden hacer más vivir de esta manera? Acompáñenos y conozca de cerca el viacrucis que vivieron esta semana cientos de familias en San Juan de Luligancho para conseguir agua en medio de esta pandemia. En estos días, los vecinos de San Juan de Luligancho volvieron a sentir sed, no solo de agua, sino también de justicia para alcanzar soluciones al problema de las inundaciones que por quinta vez vuelven a perjudicarlos. Otra vez reviviendo la pesadilla de hace años, pura ciencia, estamos a punto de llenar nuestra casa, es la primera de la cuadra que se llena, por favor, ayúdennos. Y es que el temor a perderlo todo se apoderó el último sábado en estas familias que fueron sorprendidas nuevamente por las aguas hervidas en sus casas y negocios. Tenemos que ir a comprar sacos de arena para poder poner nuestras cosas a buen recaudo, sobre todo nuestra salud. Todo este martirio empezó el 13 de enero del 2019, donde tuvimos este gran aniego de gran envergadura que fue catalogado como un desastre ambiental. Pero esto sería solo el inicio de la odisea que les tocaría vivir a los vecinos de San Juan de Luligancho, que ante este problema sufrieron el corte de agua potable y la desesperación por obtenerla, formando así largas colas en el local de Sedapal. Yo le digo que querés solución a esto, papi, una solución, pero ¿hasta cuándo? Pues hay necesidades, pues el agua sin empezar. Solo bastaron unas horas para que este punto de distribución de agua fuera invadido por el caos y el desorden que formaron hombres, mujeres y niños. Yo estaba haciendo palatinamente desde allá, desde las 6 de la tarde, chiquito, 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 y de ahí me vine a la principal y no avanza, señorita. Mañana voy a dejar de ir a trabajar, señorita. Hay niños, estamos en plena pandemia, hay ancianos, también no vamos, ¿dónde vamos a sacar plata para el mototaxi, el carro, comprar baldes, tantas cosas que están pasando? Ahorita me están cobrando 10 soles, señor, y voy a tener que volver de nuevo, ya serían 20 soles. Cuando mi recibo es de 120 soles, ojalá que Sedapal no nos cobre, pues. Según explicó el gerente general de Sedapal, lo ocurrido con el reciente aniego, se debió a los ensayos que venían realizando como parte final de los trabajos. Ese sistema de bombeo alterno ya fue probado con éxito el fin de semana. En el marco de esas pruebas, en el marco de esas pruebas, hubo un pequeño aniego, no fueron más de 10 viviendas. Una situación de aglomeración peligrosa en tiempos de coronavirus, que obligó a la empresa encargada del agua a habilitar 67 puntos de reparto en el distrito. Acá todo envase o recipiente era propicio para que sus vecinos llevaran agua a sus casas. ¿Estos son nuevos? Sí, son nuevos. 25 soles cada balde. ¿Y en la movilidad cuánto le cobra? Dice que 2 soles por cada balde. Y aparte yo, será 5 soles hasta mi casa, los pinos. No hay mucha presión de agua y somos bastantes. Hay algunos que están desde las 5, hay otros que están desde las 4, hay otros que están más. Mira, hasta aquí ahora recién estamos llenando el agua. Y esto que queda también. Exacto, exacto. Y mire, y no se mantiene ni la distancia ni nada, 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 nada. Con suerte, muchas personas lograban transportar sus bidones de agua en autos, camiones y hasta en mototaxis, pagando incluso el doble del precio real. Para que no tenemos movilidad tenemos que ingeniárnosla, tenemos que pagar lamentablemente para poder conseguir un poco de agua. Mira señor, yo tengo que venir gastando gasolina, son casi un galón de gasolina que está 14 soles, más el tiempo que uno le quiere. ¿Y cómo está haciendo para transportar todos estos bidones? Tengo que estar llevando en, voy a llevar en así, en mototaxis. También a veces cobran, algunos son conscientes, algunos son inconscientes, pues. Y ya vamos a ver, pues así, que traten de solucionar el problema, pues que Dios ayude a la gente, ¿verdad? Pero no todos tienen esa posibilidad. Otros residentes, como doña Paulina Sarmiento, quien vive en la zona alta de Casa Blanca, lo hace sola, acompañada de sus hijos. ¿Hasta dónde es su casa? ¿Más arriba? Sí. ¿Tenemos que caminar más? ¿Cuánto? Usted está lejos, joven. Lejos. Pero este es el ejercicio que todos los días tiene que hacer usted. Sí. Así como la señora Paulina, muchas personas aquí, en la zona de Casa Blanca, tienen que luchar para poder llevar un balde de agua hasta sus casas. Una realidad que no es ajena para ella, pues muchos de sus vecinos nos confiesa, hacen lo mismo cada vez que se corta el agua. ¿Y ese trabajo tiene que hacerlo todos los días usted? Sí. ¿Con su hijo? Sí. No sé, joven. Y así como usted, me imagino que hay muchas madres acá. Uf, cantidad. Que están padeciendo esto. Sí, peor, que se vive en punta del cerro, joven. ¿Cómo padecen? Tenemos que ir directamente hacia la palpe para poder traer en transporte agua, porque no llega agua, porque tenemos casi cinco días que no llega agua allá. ¿Y estos baldes te sirven solamente para un día, para unas horas? No, solamente para dos días, nada más. Y de vuelta de dos días tenemos que regresar nuevamente por lo mismo. Esta situación ha afectado también a muchos comedores populares, como el que se sitúa en lo alto de la agrupación familiar Nuevo Progreso, que ante la falta de agua se ha dejado de incluir en el menú la sopa. ¿Y cómo han hecho con el tema del agua? ¿Es el problema que lleva? Hemos cargado desde abajo, cargamos. La gente que puede cargar, lo carga, lo trae de balde en balde, y así sucesivamente estamos pasando los días. Las madres de familia de este comedor nos cuentan demoran más de una hora en subir un balde de agua para cocinar, y este lo hacen durar lo más que puedan. ¿Ya hay que reutilizar el agua? Ya hay que utilizar, con esto enjuagamos la sopa y luego enjuagamos con este tanquecito, nos abastecemos acá todos los días. ¿Todas las mamás tienen que cargar? Todas las mamás cargamos un balde de agua, todas las mamás. Los vecinos de San Juan del Rugancho esperan que con este último corte de agua, el problema de los aniegos y sus consecuencias lleguen a su fin, pues han vivido más de dos años sufriendo los estragos que estos han dejado, y sin que nadie responda por ellos.